Y bueno, bienvenida Jalime a este espacio de la biblioteca. Estamos encantados de tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por la asistencia, a Dios por la invitación a este espacio. Como él bien lo mencionaba, yo soy profesional de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, más conocida como la OTRI por algunos investigadores, por otros no tanto. Pero bueno, este es un espacio para aprovechar y contarles que existe esta oficina, que es una dependencia que hace parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y se encarga de manejar todo el tema de propiedad industrial de la universidad. Lo que tiene que ver con patentes, diseños industriales, marcas, transferencia de tecnología, principalmente como su nombre lo dice, y focalizando esa vinculación de la universidad, la empresa y el Estado para que todos esos resultados de investigación, ese conocimiento que se produce en la universidad, pueda ser implementado en la sociedad o en el mercado y generar los beneficios que se espera normalmente cuando uno genera una investigación aplicada o una investigación con unos resultados muy satisfactorios que como creadores o como investigadores sabemos que pueden ser de beneficio y de utilidad para otros. Entonces, ese es el papel fundamental de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Nosotros tenemos distintas líneas de trabajo. Una de ellas es justamente el tema de vigilancia tecnológica. Otra de ellas es la propiedad intelectual, que son dos temas focales en este caso para realizar todo el tema de búsqueda de patentes. Adicional, contamos también con espacio para todo el tema de valoración y transferencia de tecnologías y aún más focalizado justamente a entregarle o hacer esa transferencia a las empresas de ese conocimiento que se produce en la universidad y a generar una vinculación con el entorno, fundamentalmente tanto para llevar nuestras tecnologías o nuestro conocimiento al sector empresarial, como para reconocer en el sector empresarial y en la sociedad las necesidades que existen que pueden estar sujetas a soluciones dentro del campo universitario, de los grupos de investigación, los laboratorios, los docentes o incluso los estudiantes dentro de sus proyectos de grado u otras asignaturas que puedan dar respuesta a necesidades que se identifiquen. Entonces, sin más, voy a proyectar la presentación para que nos adentremos en materia. Contarles que si ya traen algunas dudas frente al tema de la lectura de patentes, me gustaría que las puedan incluir en el chat y al final de la presentación. Si no han sido resueltas durante lo que voy a exponer, les puedo complementar la respuesta y si no la tengo, pues puedo enviárselas de alguna manera porque la idea es justamente que ustedes reciban toda esa retroalimentación. ¿Por qué creo que me puede hacer interferencia la imagen? Bueno, espero que no. Bueno, principalmente contarles que yo soy diseñadora industrial de formación, soy gestora de hace tres años en la oficina de transferencia de resultados de investigación, gestora justamente en transferencia de conocimiento y tecnología e innovación. Entonces, voy a arrancar por esta parte justamente que les mencionaba anteriormente sobre la búsqueda y lectura de patentes que tiene que ver con nociones importantes de vigilancia tecnológica y propiedad intelectual para abordar todo este tema de lectura y de búsqueda. ¿Vigilancia tecnológica por qué? Porque es un proceso organizado, selectivo y permanente para captar información del exterior u otras fuentes de información para organizarla en temas científicos, en temas científicos, tecnología, incluso otros temas mucho más avanzados. Por eso aquí proyecto un poco esta gráfica para contarles que la vigilancia tecnológica como en la base de desarrollo, en la base de creación, tiene que ver con todos los artículos científicos, patentes. Y esto corresponde a datos sin elaborar, datos que pueden ser insumos para nosotros pero que todavía no han sido procesados para generar conocimiento y demás. Entonces, estas son fuentes de información. Esta información, estos datos de investigación nos sirven para consolidar estados de la técnica, estados del arte que nos permiten a nosotros generar nuevas creaciones, nuevo conocimiento y por otro lado generar una toma de decisiones. Ahí es cuando lo llamamos ya parte de inteligencia competitiva en el marco del desarrollo de toda esta organización, selección y procesamiento de datos, de información y análisis de estos datos. Y esto tiene que ver también con vigilancia del entorno, vigilancia competitiva, vigilancia comercial y es evaluar competidores, tendencias, mercados, normativas y esto ya lo podemos ver acá en el espacio grande, digamos que ya al final de la cadena de desarrollo más o menos. La vigilancia tecnológica, como bien se los he mencionado, con las bases de datos de patentes y las bases de datos de los artículos científicos en las que de pronto la biblioteca haya dado algunas charlas y demás, tenemos localizado el estado del arte y el estado de la técnica. El estado de la técnica es un estado que se forma de manera robusta con las bases de datos de patente. ¿Por qué? Porque en las bases de datos de patentes tenemos información actualizada, principalmente que no conocemos en otros medios de información ni podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, en noticias diarias o en artículos de revistas generalmente, sino que tienen que ver más con conocimiento que está de alguna manera oculto por el tema de competencia y protección. Entonces, adentrándonos en la vigilancia tecnológica un poquito, contarles que esto es un proceso que abarca la definición de temas y objetivos, principalmente porque al ser un gran volumen de datos y un gran volumen de información, es necesario tener un foco de para qué se necesita esa información y poder así, de esa manera, hacer un buen filtro y una buena lectura, una lectura ágil de esos procedimientos, de esa información, perdón, y que el procedimiento sea un poco más ágil. Primero, fijarse ese objetivo. Segundo, hacer la búsqueda de la información en las bases de datos correspondientes. Tercero, almacenar esa información. Cuarto, hacer el análisis de la información. Quinto, construir los informes en algunos casos de vigilancias específicas. Y sexto, hacer recomendaciones para la acción de la inteligencia. Entonces, ese es como el ciclo grande. Ahora vamos a ver un poquito sobre la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque las patentes hacen parte de un núcleo de la propiedad intelectual llamado propiedad industrial. La propiedad intelectual se divide en derechos de autor, donde podemos encontrar creaciones literarias, artísticas, podemos encontrar libros, obras musicales, pinturas, esculturas, películas y obras basadas en tecnología como programas informáticos, bases de datos electrónicas y demás. Todo esto se hace por una línea de la propiedad intelectual o se registra y se protege por una línea de la propiedad intelectual denominada derechos de autor. Otra línea de la propiedad intelectual es la propiedad industrial. En esta área encontramos las patentes, los diseños industriales, las marcas, los sistemas de trazado y circuitos integrados, nombres y denominaciones comerciales, indicaciones geográficas. Y esto tiene que ver mucho también con el tema de competitividad de las empresas. Entonces, por de ahí que sea tan ligado a la industria como tal. Como el tema que nos convierte hoy son las patentes, vamos a ver fundamentalmente qué es una patente rápidamente. Es un derecho exclusivo, concedido a una invención, protege los derechos del inventor principalmente y las patentes se pueden dividir en patentes de invención, patentes de modelo de utilidad. La diferencia radica fundamentalmente en que las patentes de invención tienen un nivel inventivo, valga como la redundancia de la expresión. Y ese nivel inventivo está asociado a la novedad de la solución que se presenta. Entonces, tiene que ver con que una persona de la misma área técnica o de la misma experticia no pueda llegar a la misma solución de manera deductiva o de manera fácil a partir de otras herramientas conocidas en el estado de la técnica. La novedad tiene que ver, por supuesto, con que no exista una solución similar, completamente similar en el mercado y la aplicación industrial que sea reproducible en la industria como tal. Se puede fabricar, se puede implementar, solucione una problemática latente. La patente de modelo de utilidad en este caso no tiene nivel inventivo, pero sí tiene novedad y tiene aplicación industrial. De acuerdo a eso, la protección puede ser de 20 años para la patente de invención y la patente de modelo de utilidad de 10 años. Entonces, entendido esto, vamos a ver qué contienen los documentos de patente. Estos documentos tienen un gran número de informaciones y de datos, pero principalmente vamos a tener en cuenta acá la fecha de publicación, el número de la patente. Este número se compone por las siglas iniciales de los países o de la organización a la que pertenece. En este caso, esa AWO pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y son patentes que tienen alcance no solo en un país, sino que tienen como protección en diferentes países. Entonces, ahí es como para explicarles por qué es AWO y que no existe un país de pronto con esto, sino que corresponde a la organización. Aquí tenemos el solicitante, los inventores y aquí tenemos un ejemplo de una patente que tiene la Universidad del Valle justamente. Entonces, vamos a tener en cuenta principalmente estos aspectos. Luego tenemos el título de la patente. La figura de la patente, generalmente la figura 1 es la figura que se localiza también en la página principal o en la portada del documento de la patente. Y tenemos el resumen. Posteriormente vamos a encontrar la descripción y la descripción se compone del campo de la invención, la descripción breve de la invención, la descripción de las figuras, la descripción detallada de la invención. El campo de la invención hace referencia principalmente a qué problema está solucionando esa nueva tecnología. Entonces, ahí es donde se localiza también toda la parte de la aplicación industrial que les mencionaba al inicio. Luego viene la descripción general de la invención o descripción breve, que es como una introducción de qué se trata esa tecnología. Luego viene la descripción de las figuras. Y luego la descripción detallada de la invención, donde al tener noción de esas figuras y de esa primera solución, ya podemos ver cómo se aplica detalladamente esa invención en el campo. Bueno, en el documento hacia el final pueden encontrar las figuras y luego las reivindicaciones. En las reivindicaciones se localiza como todo el tema jurídico que protege la patente. En las reivindicaciones está localizado fundamentalmente lo que es novedoso dentro de la tecnología. Entonces, se abstraen como las partes más novedosas y las partes que componen la inventiva. ¿Para qué? Para que es otra patente no pueda replicar esas mismas reivindicaciones, esos mismos procesos, esas mismas herramientas o componentes que tiene esa patente de la misma manera. Para la búsqueda de patentes, como yo se los mencionaba al inicio, debemos tener un objetivo claro. Y ese objetivo debe estar asociado a los puntos de vista como estamos abordando las patentes. Entonces, el punto de vista con fines de investigación o con fines tecnológicos es primero conocer el estado de la técnica, que es lo que nos ha traído acá. Evitar duplicidad de esfuerzos en investigación, resolver problemas tecnológicos concretos, detectar nuevas tecnologías, localizar socios con los que se puedan establecer alianzas. También hay puntos de vista desde el mercado, que puede ser la vigilancia de la competencia. Al utilizar las mismas bases de datos, al utilizar búsquedas de patentes, también podemos localizar quién es nuestra competencia y quién está generando conocimiento alrededor de estas tecnologías. Entonces, también es importante desde el punto de vista del mercado, detectar las empresas más activas tecnológicamente en ese sector, detectar tendencias de tecnologías y productos, análisis del mercado y simulación de escenarios futuros o temas prospectivos también. También hay un punto de vista desde la protección jurídica alrededor de analizar protecciones mediante patentes de los resultados de investigación y desarrollo, redactar solicitudes de patentes, o sea, revisar cómo están redactadas unas y si hay patentes similares o si estoy generando una patente similar, pues cómo podría redactar orientarme alrededor de esto, obtener patentes en el extranjero, localizar patentes ajenas que puedan ser de interés y evitar la infracción de patentes propias o ajenas. Desde el punto de vista de la interrelación mercado-protección, tenemos todo el tema de valoración cualitativa y cuantitativa de la tecnología, negociar licencias de esas tecnologías, obtener transferencia de tecnologías y detectar y obtener tecnologías de libre uso. Todo esto es de libre uso, pues son tecnologías ya abiertas que no generan alguna infracción, digamos, por su uso dentro del país, dentro de algún espacio territorial. Bueno, ventajas de la búsqueda de patentes. Tenemos un mayor número de información técnica, como bien lo mencionaba, y como ya ustedes han visto, la estructura uniforme del documento nos facilita tener como una lectura o hacer una abstracción de esas lecturas para poder hacer análisis. Tenemos información tecnológica actualizada, hay cosas que ni siquiera están en el mercado actualmente, que ya están en las bases de datos de las patentes, o sea, probablemente en este momento ya se encuentren en las bases de datos de patentes tecnologías que vamos a ver dentro de dos, tres, cinco años. Entonces, ahí podemos informarnos al respecto. Información no publicada en otros medios, como ya lo decía, pues hay bases de datos especializadas para cada área y cada experticia. No podemos localizar esta información de patentes en otros medios o en otras bases de datos, no específicas para ellos, y tampoco en otros medios de comunicación o información que tenemos actualmente. Bases de datos de patentes, ¿a dónde podemos localizar esa información sobre las patentes? Google ha dado un paso hacia las patentes, entonces tenemos Google Patents, que es una herramienta que al momento está fortaleciendo mucho este tema de investigación y de poder constituir estados de la técnica de manera intuitiva. O sea, al ser la naturaleza Google de interacción con Google más intuitiva, pues permite facilitar estos procesos de búsqueda de información. Tenemos Patentscope, que es la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y tenemos otras bases de datos que son algunas comerciales, otras que son libres, por ejemplo, la de los Estados Unidos, la BUSPTO, es una base de datos abierta, también pueden utilizarla para investigar patentes en este caso. Spasenet, que es la base de datos de Europa, para tener la información sobre patentes en Europa. Tenemos Orbit Intelligence, que es una de las herramientas que utilizamos justamente en la Vicerrectoría de Investigaciones para hacer análisis más avanzados en el tema de las patentes desde el punto de vista de mercado jurídico que les mencionaba anteriormente. Y a nivel territorial, a nivel nacional, tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí podemos revisar las patentes, los diseños, las marcas y otra información al respecto de la propiedad industrial acá en Colombia. Es la entidad encargada de hacer todo este procedimiento en el país. Cada país, es importante decir que cada país tiene sus oficinas de patentes. Entonces, si bien existe una organización mundial y existen bases de datos que consolidan información, pues cada país tiene su propia oficina de patentes para hacer todo el procedimiento y almacenar toda la información correspondiente. Para la estructuración de la búsqueda, entonces, tenemos una organización de la información y unos tips para la administración de datos principalmente. Porque, como les mostraba al inicio, pues la estructura de la patente o el documento de la patente tiene una gran cantidad de información que puede ser a veces abrumadora. Digámoslo así, si nos vamos a leer detalladamente cada uno de los ítems, pues puede ser abrumadora, puede ser confusa en algunos casos. Entonces, por eso les mencionaba como los ítems más importantes. Y en cuanto a la estructuración de la búsqueda, es muy importante hacer ese filtro y tener primero el tema o la descripción de la tecnología que se va a buscar. O el tema relacionado en el sector tecnológico al que se va a abordar la búsqueda. Digamos que a veces tenemos tecnologías de referencia y decimos, voy a buscar algo parecido a. Entonces, es bueno tener esa descripción y esa temática para iniciar la búsqueda. El alcance de la búsqueda se constituye del objetivo general. Entonces, en este caso, para temas de investigación y desarrollo, lo abordamos desde el estado de la técnica y puede tener unos objetivos muy específicos. Que puede ser, en un caso, identificar mecanismos, sistemas, materiales para un determinado producto, para desarrollar determinado producto. O para aportar a una investigación, un tema de investigación. O pueden ser productos que puedan sustituir directamente mi investigación. Entonces, por ese lado podemos establecer distintos objetivos. Ahora, necesitamos tener palabras claves para poder iniciar esas búsquedas. Y esas palabras claves, aquí yo les traje algunos ejemplos. Esas palabras claves pueden estar ligadas, primero, pues al idioma, nuestro idioma materno. Y segundo, a un idioma que puede ser en el que más se desarrollen ese tipo de productos. Digamos que en los procesos de investigación, nosotros podemos reconocer que, por ejemplo, en Alemania son pioneros en algún tipo de productos. Que en Francia son pioneros en otro tipo de productos. Entonces, podemos hacer las búsquedas primeras o el primer filtro de búsqueda con temas, con palabras, perdón. Con palabras en estos idiomas para poder obtener información más directa. Entonces, justamente por lo que les mencionaba, porque si bien hay bases de datos que consolidan información de las patentes de manera internacional, pues cada oficina puede que tenga algunas patentes que no estén en esas bases de datos grandes, sino que puede que estén solamente en esta partecita de las oficinas nacionales. Hacer la búsqueda en español, hacer la búsqueda en inglés, fundamental, pues sabemos que el inglés es un idioma muy importante y en el que podemos obtener bastante información. Entonces, podemos tener la palabra clave 1, palabra clave 2, podemos utilizar diferentes sinónimos para hacer las búsquedas. Y además de eso, podemos utilizar ecuaciones de búsquedas que se construyen a partir de operadores booleanos. Entonces, esos operadores pueden ser and, or, not. Esos son los que más se utilizan para abordar ese tipo de búsquedas. Entonces, en el primero, pues tenemos un tema de intercepción y es saber que están los dos términos relacionados dentro de una misma frase, dentro de un mismo texto. En or puede ser una u otra palabra, como bien se menciona, pues podríamos tener uno de los términos o el otro. En not podemos excluir un término, a veces tenemos una frase completa o una palabra que tiende a unirse a otro término que no necesariamente es importante para nosotros en el tema de consolidar nuestro estado de la técnica o no hace parte de lo que estamos investigando y necesitamos excluirlo para poder hacer un filtro más avanzado de las patentes a localizar. Entonces, podemos utilizar principalmente estos operadores. Como bien les decía, la construcción de estas ecuaciones está basada en las palabras claves, los operadores booleanos para abordar la primera búsqueda. Entonces, en este caso, por ejemplo, camilla, or, stretch, or, perdón, and, plegable, or, folding. Entonces, podemos abordar esa primera ecuación de búsqueda y realizar una búsqueda preliminar. En un buscador como Google Patents podemos obtener hasta 63.851 resultados solo con esta frase. Pero ahora vamos a ver un tema que son las clasificaciones internacionales de patente. Al hacer un filtro más avanzado, podemos incluir no solo las dos palabras clave, sino la clasificación internacional y eso nos va a dar un filtro más avanzado. Y como pueden ver aquí, podemos pasar de 63.851 hallazgos hasta 289 hallazgos. Esto lo hicimos en un buscador y aplicamos de esta manera. Ahora podemos hacer el ejercicio. Esa clasificación internacional fue establecida en 1971. Está compilada en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Yo más adelante voy a dejar los enlaces como de interés, donde pueden localizar esta información si quieren explorarla. Y existen distintas categorías. Y estas categorías son secciones, fundamentalmente estas son las grandes secciones. Esas secciones se dividen en clases, subclases, subgrupos. Cada una de ellas nos denota una experticia, una especificidad de algún tipo de producto, algún tipo de tecnología que nosotros podemos utilizar para hacer esa búsqueda. Hay otra clasificación, o existe otra clasificación, que fue abordada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y la Oficina de Patentes Europea, que se llama Clasificación Cooperativa de Patentes. Esa clasificación abarca estas mismas secciones que ustedes pueden ver acá, de necesidades humanas, de operaciones, transporte, química, metaluría y demás. Y adicional, ellos incluyen una categoría Y, donde se abordan nuevas tecnologías o nuevos desarrollos que tienen que ver con el tema de software, cuidado del medio ambiente. Y es un tema de como hibridación de esas tecnologías o de combinación de esas tecnologías, que no está especificada dentro de estas tecnologías. Entonces, como son oficinas que reciben una gran cantidad de desarrollos de distintas universidades, de distintas empresas que no se marcaban en estas categorías, o tenían características distintas, pues se adiciona una categoría más a esa clasificación para facilitar la localización de la información. Listo. Entonces, les mencionaba la OMPI, esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, contiene toda la información necesaria para hacer la búsqueda de las patentes, para identificar los diferentes conceptos alrededor, no solo de las patentes, sino de la propiedad intelectual, como les mencionaba, derechos de autor, y la propiedad industrial alrededor de marcas, diseños y demás. Acá tenemos un enlace. Creo que pueden ver mi pantalla, me confirman si pueden ver el enlace como tal. Sí, está perfecto, Halime. Listo. Entonces, aquí podemos ir a la clasificación internacional de patentes. Y aquí ustedes pueden ver que esas secciones empiezan a dividirse y se subdividen cada vez más con diferentes, presentando los diferentes enfoques tecnológicos. Entonces, sabemos que es una gran cantidad de información y lo que podemos hacer en cada caso es utilizar esta parte, esta herramienta, donde podemos abordar una palabra clave. Por ejemplo, como les mostraban las diapositivas. Y aquí ya nos va a decir, o nos va a sugerir algunas clasificaciones relevantes para que podamos hacer nuestro primer filtro. Entonces, acá, tomemos la primera clasificación. Entonces, me dice que la A61G100 tiene que ver con camillas. Y acá me especifica esas camillas en que se aplican. Entonces, ustedes ven que yo dentro de las palabras claves incluí, por ejemplo, que fuera plegable. Entonces, utilizando esta, que fue la clasificación que les mostré en la diapositiva, podemos hacer un filtro de la tecnología. Vuelvo acá. Acá pueden encontrar esta y más información sobre la clasificación de patentes. Voy a irme en este caso para que ustedes puedan ver esta vamos a ver el ejercicio en vivo. Voy a irme a Google Patents Yo les recomendaría abordar esta herramienta de Google Patents primero para familiarizarse y para que vean un poco las ecuaciones de búsqueda que se pueden realizar. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos este primer filtro y nos resultan alrededor de 135.828 resultados. Ahora podemos utilizar esta clasificación justo la que les estaba enseñando en la presentación. Y miren que acá esta herramienta de Google me genera una sugerencia de esas clasificaciones. Entonces, yo puedo buscar a través de la clasificación internacional de patentes investigar uno a uno las categorías que él me sugiere o puedo también aquí mirar las referencias que él realiza de acuerdo a las palabras claves las sugerencias que realizan para eso y conocerla un poquito más. Entonces, aquí en este caso agregamos el filtro de la categoría y aquí ya se reduce significativamente la cantidad de patentes a revisar. Puedo adicionar más categorías por supuesto dependiendo del tipo de tecnología que esté investigando puedo adicionar otro tipo de categorías que me van a filtrar aún más esta información y puedo además utilizar esta herramienta de prioridad o de fecha de prioridad. La fecha de prioridad tiene que ver con ¿desde cuándo se solicita la patente para protegerse? Entonces, supongamos que acá tenemos 2019 01 01 y acá ya me arroja nueve resultados y esos nueve resultados son resultados de tecnologías que ya o sea que apenas están saliendo al mercado que apenas van a salir al mercado algunas de ellas seguramente ni siquiera han visto la luz todavía del mercado pero sí estarán próximas a salir entonces miren la cantidad de 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 archivos que me reduce y me filtra esta búsqueda y ya con esto yo puedo empezar a revisar detalladamente si estas tecnologías me funcionan a mí dentro de mi estado de la técnica o el estado de la técnica que yo quiero conformar para mi investigación y puedo utilizar herramientas igual que me permite Google para exportar esa información y les presento Google ¿por qué? porque Google está basada no sólo en esa en esa en ese concepto que ellos tienen de trabajo intuitivo de búsqueda intuitiva de facilitarme la búsqueda sino que acá también se basan en las bases de datos comerciales en las bases de datos abiertas que tienen las oficinas de patentes para poder hacer un filtro de la información con el que ellos han venido trabajando también ya vamos a mirar la oficina de la OMPI como tal que es donde se presentan cada una de ellas antes de eso quisiera decirles como tips de lectura y de búsqueda de esas patentes primero por un lado en cuanto a la lectura identificar esas clasificaciones si queremos hacer una búsqueda ustedes acaban de ver la cantidad de información que me filtra simplemente poner una categoría de o una clasificación internacional o sea llegamos a no ver resultados solamente con poner una clasificación internacional podemos hacerlo de la manera que les acabo de mostrar a través de de la página de la OMPI o podemos hacerlo también explorando la herramienta de Google con las sugerencias que ellos realizan para las clasificaciones igual ahí también se puede ver la definición de cada una de las clasificaciones de las secciones subsecciones que ellos están sugiriendo tener en cuenta que la oficina de Estados Unidos y la oficina europea tiene su propia clasificación como les mencionaba anteriormente la cooperativa la clasificación cooperativa de patentes al utilizar unas búsquedas avanzadas y ya lo vamos a mirar en tema de la de la WIPO o Patentscopes que es el buscador de la WIPO incluir la clasificación internacional y el nombre de la empresa si es que lo conoce cuando estamos haciendo una investigación generalmente podemos empezar a identificar universidades o empresas que trabajan esas mismas temáticas y eso también podemos utilizarlo acá como ventaja para hacer un filtro del estado de la técnica incluir esos datos si bien algunos buscadores tienen las casillas para uno seleccionar si son si lo vas a buscar por 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 empresa si lo vas a buscar por IPC hay otros que no entonces ahí es donde debemos incluir las ecuaciones de búsqueda incluir los operadores boleanos y ayudarnos con separaciones de paréntesis por ejemplo para poder hacer esa búsqueda como tal de las patentes resultantes es importante revisar las reivindicaciones ¿por qué? porque en las reivindicaciones como les mencionaba está el diferencial de esa tecnología principalmente me va a decir si de verdad eso está protegido porque tiene un diferencial tecnológico que se marca en las palabras claves que yo estaba utilizando que tienen que ver con mi investigación o el desarrollo que estoy adelantando registrar los datos utilizados y los resultados obtenidos en la bitácora de búsqueda es muy importante porque cuando nosotros empezamos a hacer las búsquedas se van generando diferentes ecuaciones no solo las que nosotros creamos sino las que la misma la misma plataforma nos sugiere o crea automáticamente a nosotros hacer una búsqueda sencilla por ejemplo entonces es importante registrarlas y tenerlas en cuenta para no hacer reprocesos y más cuando estamos trabajando con otras personas porque a veces queremos hacer el estado de la técnica y están dos tres personas trabajando alrededor de lo mismo y se empiezan a duplicar los trabajos empiezan a hacer reprocesos las tres personas están revisando las mismas patentes están revisando la misma información entonces esto nos ayuda a hacer un seguimiento y a no generar ese tipo de reprocesos en cuanto a la lectura es importante leer la descripción general de la invención ya lo veíamos en la estructura del documento una vez realizamos el primer filtro con las reivindicaciones revisando las reivindicaciones si tienen o no las palabras claves que nosotros estamos utilizando para comprender de qué se trata esa patente para comprender la tecnología se puede hacer la lectura de la descripción general de la invención luego leer la descripción de las figuras mientras se revisa uno a uno de esas figuras para tener una noción y una identificación de qué se trata cada una de las partes de la tecnología y cómo funcionan entre sí por eso el siguiente tip es leer la descripción detallada de la investigación pero sólo cuando ya tengo prefigurado de qué se trata la tecnología a través de las figuras que se presentan y la descripción de las mismas puedo comprender de mejor manera esa descripción detallada cómo se aplica cómo se utiliza esa tecnología por último en este caso ya de lectura puntualmente del documento de la patente se revisan nuevamente las reivindicaciones para considerar y definir con mis propias palabras cuáles cuál es el diferencial de la tecnología ya teniendo esa prefiguración completa de qué se trata la tecnología y de las reivindicaciones que es el tema normativo jurídico ya puedo establecer cuál es el diferencial de esa tecnología se recomienda tener o yo recomiendo tener las 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 imágenes o la imagen principal con la que puedo asociar ese diferencial que estoy redactando con mis propias palabras para poder hacer una un enlace entre lo que está lo que tengo consignado y lo que de qué se trata la tecnología a veces la cantidad de texto nos puede dificultar esa lectura o esa identificación entre las distintas patentes que estamos abordando además porque puede que hayan unas que sean muy similares a otras de las patentes más relevantes que identifiquemos es importante conservar el título el número de la patente el resumen el diferencial que ustedes identifican o que identificamos dentro de esa lectura una de las figuras como les decía la figura más relevante que me me ilustre cuál es esa esa ese diferencial que tiene esa tecnología la fecha de solicitud o prioridad y el nombre del solicitante el nombre del solicitante siempre nos va a ayudar con el tema de empresas universidades o investigadores que estén trabajando alrededor de este tema entonces ahí está como consignado lo más relevante la información más relevante que obtener de esa patente para construir mi estado de la técnica y no sólo para construirlo sino para actualizarlo posteriormente en caso de que suceda o se necesite una actualización para la investigación abajito se ven algunos enlaces de interés porque podemos ver las clasificaciones internacionales en español o en inglés podemos tener información más información dentro de la organización mundial de la propiedad intelectual listo entonces vamos a ver algunos de los buscadores principalmente dentro de todo este tema de búsqueda de patentes creo que no me coge el enlace sí bueno vamos a entrarnos en Patentscope Patentscope es el es la base de datos de patentes de la organización mundial de la propiedad intelectual aquí se consignan la información de las distintas oficinas alrededor del mundo y aquí esta es una una relativamente nueva es relativamente nueva la interfaz que está utilizando Patentscope un poco más simple más intuitiva se puede de una manera más más cómoda por parte de las personas que trabajan en estos temas entonces siguiendo con el tema de de las camillas por ejemplo podemos utilizar la búsqueda y aquí nos está arrojando 800 resultados en este en este portal o en esta en este sistema si bien se retroalimentaban las oficinas de 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 los de los distintos países se demora cierto tiempo en 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 actualizarse digamos que no es no es como que se retroalimente inmediatamente por ejemplo si se genera una patente acá en Colombia la primera oficina que recibe esa información por supuesto es la superintendencia de industria y comercio que es donde se realiza todo el proceso pero no es inmediato el paso de la superintendencia de industria y comercio a la organización mundial de la propiedad intelectual entonces si bien acá es importante tener esta información actualizada además no no quiere decir que estén todas las patentes dentro de esta dentro de esta plataforma entonces se puede hacer la búsqueda en distintos en distintos en distintas fuentes de investigación acá podemos ver cómo realizar la búsqueda avanzada y acá podemos seleccionar oficinas y puede ser todo acá está cada uno de los países de las organizaciones regionales también que se utilizan para este caso acá tenemos PST PST es un mecanismo que se emplea para proteger patentes en distintos países las patentes como yo les he dicho en diferentes ocasiones alrededor de esta presentación son territoriales pero se protegen en un país si yo protejo en Colombia no quiere decir que esté protegida en Estados Unidos ni en China ni en otros países pero al utilizar mecanismos PST yo puedo proteger en Colombia y seleccionar creo que alrededor de tres o cinco países más donde pueda proteger mi invención y esos países por supuesto están asociados como al potencial de implementación de esa tecnología o deberían estar asociados al potencial de esa implementación de tecnologías en otros países entonces en el caso de los PST pues son patentes no son no es un país no es una oficina de patentes sino que son patentes que están protegidas bajo ese mecanismo dejémoslo acá en todo acá tenemos los idiomas cambiamos el idioma porque me puede generar error al estar escribiendo las frases en inglés y acá en ampliar términos de búsqueda acá en ampliar términos de búsqueda se ve el uso de los paréntesis en el caso de Google Patents por ejemplo ustedes veían que en la parte izquierda tenía los filtros y podíamos seleccionar los filtros incluir los diferentes ítems de acuerdo como a las secciones que ya tiene predeterminado Google acá me dice consulta ampliada pero no me genera más campos sino que me genera un campo en el que yo puedo establecer la ecuación de búsqueda que necesito para hacer ese filtro entonces siguiendo con perdón me perdió me perdió ya siguiendo con la idea de utilizar las clasificaciones acá tenemos A01 G creo que era G G7 7 vamos a buscar exactamente como es Entonces, acá vamos a utilizar los paréntesis para hacer la búsqueda. Y acá, de 800 resultados que teníamos, alrededor de 800 resultados, vamos a obtener 27 resultados. Entonces, podemos tener diferentes visualizaciones, por ejemplo, en este caso. Tenemos de esos 27 resultados los países, la cantidad de países en los que localizamos ese tipo de patentes. Entonces, los solicitantes, muy importantes, miren, aquí hay algunas empresas, hay una universidad, Universidad de Beijing, otra universidad. Aquí podemos ver quién está trabajando en esos temas, los inventores como tal. Estas son las personas naturales, digamos, así que trabajan y han creado estas tecnologías. Los códigos, los otros códigos asociados, miren, nosotros trabajamos el A61G y acá me sugiere que hay otras categorías que podrían funcionar alrededor de este tema. La G01S, la E04H y estas yo las puedo consultar directamente en la clasificación de patentes y verificar si aplica o no aplica a la búsqueda que yo estoy realizando. Por otro lado, tenemos las fechas de publicación y esto tiene que ver también y nos sirve mucho para ver si están vigentes o no están vigentes. Como yo les decía al inicio de la charla, tenemos patentes que van con una protección de 10 años o con una protección de 20 años. Cuando esto se supera, cuando estos años ya son superados, la patente queda libre para usar, para ser de uso libre en general. Entonces, es importante tenerla en cuenta. Podemos visualizarlo igual en los gráficos. Y aprovechar todo lo que nos denota esta herramienta de búsqueda. Entonces, volvemos a la búsqueda. Y podemos ir a consultar directamente la patente. Entonces, acá ya, por ejemplo, me tiene discriminado la información. Ya no en el documento, sino en la visualización de la plataforma podemos ver la información. ¿Qué es importante de esas plataformas? Es que aquí podemos localizar, por lo menos en inglés, en su mayoría, las patentes. La mayoría las podemos localizar en este idioma. Hay muchas otras que no han sido traducidas al inglés, por ejemplo, que están en otras oficinas. Y es necesario, pues se complica bastante la lectura, evidentemente. Entonces, es importante utilizar estos medios para que podamos obtener esa información, por lo menos en un idioma al que podamos acceder. Porque en oficinas de China y demás, pues evidentemente va a ser mucho más complicado obtener información de esos desarrollos. Y es una tendencia para, digamos, obtener ventajas competitivas que no puedas identificar qué se está haciendo en otros países. Y, pues, la barrera del idioma puede ser importante para eso. Entonces, acá tenemos los datos bibliográficos, las descripciones. En esta descripción, por ejemplo. Entonces, es importante que podamos consultar. Estos bases de datos para obtener información mínima de esas tecnologías que podamos nosotros comprender de qué se trata. Ahora, para ya dar paso un poquito a las preguntas como tal. Voy a mostrarles, por ejemplo, utilizando una empresa. Entonces, para ver temas de actualidad, no sé, utilicemos zapatos. Como por ejemplo, Smart. Smart. No está viendo la página. Bueno, me hizo quedar mal Google porque no está abriendo las clasificaciones, las secciones, perdón. Y acá, el trabajo de Google, por ejemplo, es utilizar esta información que yo le estoy dando y convertírmela directamente en ecuaciones de búsqueda. Si lo pueden ver acá. O sea, acá me ayuda de manera intuitiva a hacer esto. Entonces, acá tenemos esta cantidad de resultados. Pongamos acá en solicitantes, por ejemplo, a Nike. Aquí nos sale. Bueno, está bastante como que es muy antiguo. Vamos a ver acá. Sí, efectivamente. En 1965, imagínense. Entonces, acá podemos darle prioridad. No hay resultados. Podemos buscar nuevamente. Y podemos jugar con esta parte. Y acá podemos ver, por ejemplo, en qué han estado trabajando. Acá podemos ver más resultados. Y son patentes súper recientes. Miren, por ejemplo, acá. Tenemos datos de las aplicaciones, de quién lo está solicitando fundamentalmente. Y, por ejemplo, en este caso, les aseguro que este zapato no ha salido todavía. A la venta. Y aquí podemos obtener información. Por ejemplo, en este caso, de zapatos inteligentes. Y podemos ver acá cómo se configuran esos zapatos. Entonces, ahí ustedes pueden visualizar también, cómo tal, cómo se reduce alrededor de todo el tema de búsquedas. Los años, cómo podemos priorizarlo a través de las fechas, que son importantes, podemos priorizarlo, hacer búsquedas avanzadas a través de las entidades que solicitan, a través de las palabras claves, pues que es como la manera general de buscarlo. Y a través de las clasificaciones internacionales de las patentes. Entonces, muy importante, dependiendo de lo que queremos buscar, dependiendo del estado de la técnica que estamos en pro de conformar, cómo abordamos este tipo de búsquedas y las herramientas que utilizamos. Estas dos herramientas que vivimos hoy, pues, son, digamos, las más relevantes o las de más fácil uso, diría yo, en este caso. Y las que pueden introducirnos a hacer esas búsquedas del estado de la técnica, a familiarizarnos con el tema de las patentes. Porque, digamos que generalmente no hay una, no hay tanto conocimiento o tanta constancia en este tema de búsqueda de patentes. Así como lo hacemos en el tema de artículos científicos o en otro tipo de consultas. Entonces, para adentrarnos en este campo, es importante y es bueno utilizar este tipo de herramientas. Son herramientas libres que nos facilitan iniciar todo este camino de búsqueda. En el caso de PatentScope, tiene también manuales de ayuda para hacer las búsquedas como tal. Tutoriales que les pueden servir también para hacer ese tipo de búsquedas abordando esta herramienta. Y finalmente quiero mostrarles acá, en Colombia, se hace a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, tenemos, podemos buscarlo por la superintendencia o directamente podemos ir a cipi.sic.gov.co. Ahí vamos a encontrar las bases de datos de patentes, signos distintivos, diseños industriales. En este caso, podemos buscar patentes. Y acá podemos buscar, bueno, acá me dice número de expediente. Podemos buscar por búsqueda avanzada y también utilizar la clasificación IPC. Como no sabemos de pronto exactamente de qué se trate, entonces utilicemos. Gracias. 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 Bueno, entonces aquí vamos con las IPC. Y podemos seleccionar. Aquí, buscamos esto. Bueno, usted nos abrió toda la cantidad de IPC. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, lo siento porque en este caso no quiso funcionar. Mi enterramiento, pero... Y a veces genera problemas cuando están haciendo mantenimiento o algo así. Y lo buscamos por el título. Acá nos arroja los resultados, los primeros resultados. Y acá tenemos 15 patentes, evidentemente, pues, como es una oficina nacional y no somos altos productores en el tema de patentes, pues, encontramos una cantidad reducida de resultados. Entonces, acá tenemos diferentes tecnologías alrededor de este tema. Bueno, ahora sí miremos el tema de las preguntas. Bueno, voy mirando en el chat. Bueno, déjenme un segundo. Buenos días. ¿Es conveniente hacer la búsqueda en varios buscadores? Sí, de hecho, por eso en la bitácora de búsqueda que yo les referenciaba al inicio, tenemos buscador para ver en qué buscador se realiza. Porque, justamente, en algunas plataformas, lo que les comentaba, se demora en retroalimentar la información de algunas oficinas nacionales. Entonces, puede que algunas patentes que ya estén en Colombia en la superintendencia no estén todavía en la base de datos de Patentscope de la OMPI, por ejemplo. O no estén cargadas a Google, porque son entidades que justamente hacen traducciones, hacen como todo el filtro de información bibliográfica también para montarlo en la plataforma. Entonces, se demoran un poquito en hacer ese procedimiento. Por eso es importante revisar eso. ¿Qué nos puede servir para identificar en qué países buscar o en qué oficinas de patentes buscar, por ejemplo? En el caso de, cuando estamos utilizando Google o el Patentscope, como ustedes pudieron ver, nos dice los países que, por ejemplo, en China se produce una gran cantidad de tecnología alrededor de esas patentes. Que hay 24 resultados en China, 10 resultados en Alemania y así. Entonces, puedes utilizar esa información para ir a consultar las oficinas de patentes de esos espacios territoriales. Puede ser que de ahí vayas a Spasenes, por ejemplo, a consultar temas de la Unión Europea para ver patentes alemanas. Puede que ahí ya haya entrado más rápido la información desde Alemania que a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y la ventaja es que la gran mayoría de las oficinas de patentes, sea en el país que sea, tiene traducción por lo menos al inglés. Entonces, ahí nos puede ayudar para consultar. Sigo leyendo. ¿Cuál es el tiempo estimado del proceso de patentado? Bueno, si me preguntan sobre la solicitud de la patente, varía un poco dependiendo el país en el que se encuentre. Por ejemplo, en Colombia puede ser de un año, dos años, dependiendo de, desde la solicitud en la superintendencia hasta que hagan la concesión de esa patente. O sea, que te digan, sí, se le concede la patente a fulanito o a fulanito. Se puede demorar y varían cada país. Hay en otros países, por ejemplo, patentes de la universidad que llevan tres años en procesos en otros países que todavía no se las han concedido. Por diferentes motivos, por cambios de administraciones, por cambios de gobierno, modificaciones en las políticas u oposiciones. Entonces, no, se demora un poquito en suceder. Y ya lo de la duración de la patente como tal que les mencionaba es de 10 años en algunos casos cuando son modelos de utilidad y de 20 años cuando son patentes de inversión. ¿Cómo afecta eso a la temporalidad de una patente otorgada que es de 20 o de 10 años? Bueno, lo afecta en la medida en que, bueno, la protección o esos años de protección que le dan a cada patente se realiza con el propósito de que se pueda explotar comercialmente. Es decir, que tú puedas monetizar esa patente y recibir solo, como tú exclusivamente puedes recibir los beneficios de esa patente. Ninguna otra persona puede utilizarla durante esos 10 años para lucrarse de esa patente. Entonces, si me conceden a mí una patente, por ejemplo, yo puedo utilizarla, venderla directamente, comercializar el producto o el servicio en el que se basa la patente. Y soy la única con ese derecho. Por eso es un derecho exclusivo de explotación. O lo puedo licenciar, tengo el derecho a licenciarlo y decirle a una empresa como tal que realice la explotación de esa tecnología y me reconozca una remuneración por regalías o por otro tipo de negocios que se establezcan con ellos. Por acá dicen, gracias por la capacitación. Con mucho gusto. ¿La universidad tiene un modelo de negocio bien definido en el marco de las patentes? Pues un modelo de negocio bien definido como tal. Para cada, perdón, para las patentes, las patentes no, porque cada patente es muy diferente. Cada patente tiene una tecnología y un conocimiento distinto. Entonces, para cada una de ellas se establece un modelo de negocio de manera que se pueda hacer la transferencia a través de licenciamientos o a través de emprendimientos. Entonces, es bien particular, o sea, generar un modelo de negocio, así como generar una estrategia de propiedad intelectual, depende de cada tecnología que se utiliza. Sobre el trabajo con los metadatos, ¿qué tipo de análisis se hacen? Por ejemplo, respecto a la producción de patentes de una institución específica. Por ejemplo, en artículos, es análisis de colaboraciones entre autores, referencias y citas. En el caso de las patentes, ¿cuáles son los análisis más comunes? La institución específica, bueno, en el caso de las patentes, como les mencionaba, y generalmente los análisis de metadatos que realizan también te los dan las páginas, como les mostraba el buscador como tal. Por ejemplo, PatentScope, pues tiene que ver con las tendencias, las colaboraciones, no, perdón, las tendencias tecnológicas, los países que más producen. Y con eso se realiza el match para poder hacer un análisis más profundo de todo el cambio, del desarrollo tecnológico, de todo lo que tiene que ver con el... En este caso no serían los autores directamente, sino los solicitantes más que todo. Porque son industrias, son universidades, entonces en ese caso se abordan sobre todo en esa parte los... Creo que esta era la última pregunta. Sí. Y yo tengo otras dos, Jali. Bueno, yo creo que Yuruan, tal vez, lo que yo lo entiendo es un poco como la aplicación de los análisis y de pronto una categorización. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer informes de vigilancia, entonces hay algo que se llama el estado del arte, ¿cierto? Que conocemos más comúnmente y es como la profundización académica. Pero hay una línea que es el estado de la técnica, que es la comerciales, son las invenciones. Y digamos que se complementan. Entonces, de acuerdo a la profundidad, pues se utilizan los metadatos, ¿ya? Y de acuerdo también como al tipo de informe, ¿no? Entonces, me imagino que deben haber también una especie de categorías, ¿no? O una especie de informe. Pero yo creo que depende de la línea. Yo, por ejemplo, pues lo que conozco es dentro de la línea de vigilancia. Más, no sé, me imagino que también ustedes cuando van a hacer búsquedas, porque viene, ¿cierto?, una patente y el profesor se las da a la otra y para que les ayuden en el proceso de la concesión. Imagino que también hay otros, digamos que otras estrategias, otros datos que se tienen de esos metadatos. Creo que podría también como ser un poco el enfoque de la pregunta. Ah, ok. Bueno, eso era como un complemento. Pero mis preguntas tienen que ver con, a mí hay algo que siempre me dejó como con dudas, Halime, y era que me mencionaban que mucha información, incluso decían que si comparamos la producción de artículos científicos con la producción de patentes en el mundo, hay mucho conocimiento que está dentro del mundo de las patentes. Sin embargo, pues, por ejemplo, ahorita, viendo la noticia de, a ver si lo tengo por aquí cerca, viendo la noticia del campus, voy a colocarla por acá, mencionaban, pues, que en Univalle tenemos actualmente ocho patentes durante el transcurso de este año. Pero si yo lo comparo con la producción de artículos científicos, pensaría yo, aquí estoy diciendo, digamos, que no tengo datos, pero pensaría que la producción de artículos científicos lo supera en cuanto a producción de patentes. Además, porque, digamos que toda la cuestión del trámite de una patente es muy denso, todo este proceso de evaluación. Entonces, quisiera, pues, tengo como esa duda, pues, ya muy personal. Es como saber un poco como esas proporciones, si realmente, si realmente es tanta la información, digamos que escondida ya dentro de las patentes, o digamos que puede haber una equivalencia. No sé si me he dado a entender, Jalima. ¿Pero sobre la información netamente o sobre la producción? Sí, sobre el contenido, claro. Porque, digamos que yo, en cuanto a producción, podría decir, no, sí, se producen ocho patentes en Univalle en el 2020, pero, qué sé yo, 50 artículos en el 2020, ¿cierto? Sin embargo, esas ocho patentes, pues, tienen mucho conocimiento dentro de sí. De hecho, mucho más que un artículo. Sino que es que quiero, es como manejar un poco esa equivalencia, como un porcentaje de información, ¿sí? Contenida dentro de estos dos tipos de resultados de investigación, como lo son un artículo y una patente. Listo. Bueno, yo lo que podría decir, para generar como una noción de esas proporciones del conocimiento, es que en las patentes, o sea, las patentes no protegen ideas o resultados netamente documentales, por ejemplo, sino que se protege la materialización de esas ideas o el soporte de las ideas. Entonces, cuando se materializa una idea o un resultado, estamos hablando de que ha vivido un proceso de generación de conocimiento y de articulación de esos conocimientos. Entonces, en la patente pueden converger, digamos, diferentes o grandes cantidades de conocimientos, que son los que podemos encontrar dentro de los artículos científicos, justamente como base, como base principal de la idea para generar un desarrollo tecnológico. Entonces, cuando se materializa ese desarrollo tecnológico, bueno, se protege a través de una patente o a través de otro mecanismo, pero se está haciendo como la materialización de distintos conocimientos. Entonces, ahí podemos ver que es como un derivado de esos otros conocimientos que se han generado alrededor en la investigación y demás. Entonces, por eso puede ser que una patente se base o un resultado de investigación se base en una gran cantidad de artículos científicos y netamente solo en cinco referencias en el estado de la técnica, por ejemplo. Tú puedes tener un resultado de investigación o una tesis citados, no sé, unos 20 artículos y para el estado de la técnica de pronto de tu desarrollo utilizaste cuatro patentes, por ejemplo. Entonces, ahí se puede ver también la proporción de ese tipo de conocimientos. Son conocimientos distintos. Digamos que en uno es un poco más abstracto en el que se va ligado como a otras habilidades, otras capacidades y otras fuentes. Y en el caso de las patentes ya es un tema más materializado y como es más materializado, entonces implica esfuerzos distintos y también una consolidación de cierta información. Entonces, como que se agrupan diferentes conocimientos dentro de una patente y por eso hablamos en algunos casos de que existe transferencia tecnológica y transferencia de conocimientos. En la tecnología ya converge ese conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, otras herramientas de conocimiento. En cambio, en el neto-neto conocimiento pues puede ser un tema muy específico como tal. Entonces, sí, el volumen siempre va a ser muy diferente. Claro, y digamos que allí es donde se resalta muchísimo la importancia de la OTRI dentro de los procesos investigativos de Univalle. Entonces, por eso, digamos que para mí es como tan atractivo poder, digamos que discutirlo aquí en este escenario de biblioteca que es un escenario abierto, digamos que a todas las facultades, en donde podemos ver ya no solamente la importancia de uno arrancaba en biblioteca de los libros que tenemos, cierto, de lo que hemos adquirido, luego ya hablamos de suscripciones de recursos, ya luego ya no hablamos de textos completos de recursos, sino que estamos hablando de herramientas de análisis y aparte de que tenemos todo, digamos que ese conglomerado de herramientas, digamos que hay que identificar, digamos que, las diferentes líneas de acción para el uso de dicho conocimiento o de dicha información. Por eso, digamos que me parece muy importante cuando se, en efecto, por allí, heicen over hacia una aclaración importante que, digamos que, es un poco como la metáfora de que estamos hablando de naranjas y de manzanas. Por eso es tan importante cuando a los estudiantes se les hace esa aclaración de que se pueden hacer dos tipos de exploraciones en dos campos muy diferentes y que tienen otras estructuras, tanto de búsqueda como de lectura como de interpretación y por eso agradezco muchísimo la intervención de tu charla del día de hoy, Halime. Yo creo que nos deja muchas cosas claras y, bueno, yo creo que con la OTRI también se vienen muchas capacitaciones, es cierto, abiertas, preparadas y también, digamos que, con el soporte y el apoyo de la superintendencia en industria y comercio. Bueno, ya digamos que Halime más adelante les contará. Por ahí preguntan sobre un correo institucional donde dirigir cualquier nueva inquietud. Halime. Sí, ya les voy a enviar el correo, pueden enviarlo a OTRI.investigaciones, lo voy a dejar en el chat o me lo pueden enviar a mi correo personal, también se los voy a dejar en el chat. Bueno, entonces, de esta manera hemos finalizado dentro del programa de martes de investigación. Un minuto, regalas un minuto para complementar lo que me estabas explicando, tratando de marcar la pregunta de Yuruan sobre los análisis y demás. sí se hacen análisis, bueno, como para cerrarle un poquito, se hacen análisis de patentabilidad, justamente, esta búsqueda de patentes, análisis y demás, siempre radica como en un tema de análisis de patentabilidad para verificar la novedad, la aplicación industrial, la inventiva, si existe o no y determinar si es sujeto de invención o si es sujeta de protección por modelo de utilidad en esos casos. Y en otros casos, como vimos al inicio, dentro de los puntos de vista, se pueden utilizar también para mercadeo, análisis de la competencia, producciones y tendencias tecnológicas en el mercado y estudios de perspectiva. O sea, que este tema de las patentes da para mucho, dependiendo del punto de vista del que se aborde, va a dar para muchos casos y muchos tipos de análisis que se puedan realizar. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Halime, muchísimas gracias a todos también por su asistencia. Para los que están preguntando, el video quedará en horas de la tarde disponible desde nuestro canal de YouTube de la biblioteca. Es YouTube punto com slash Biblio Univalle. Ustedes allí van a poder ver este y todos los videos que hemos realizado frente a temas de investigación, ¿vale? Que tienen que ver con nuestro programa. Y muy seguramente, pues a este listado y a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación, pues estaremos también compartiendo información relevante que también nos, digamos, que nos compete como investigadores realizada por la OTRI y por también trabajos colaborativos con la OTRI. Entonces, de nuevo, muchas gracias Halime y muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en una nueva oportunidad y bueno, que estén muy bien. bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la atención. Espero que sea de mucha utilidad la información que recibieron de parte de la OTRI. Bueno, les dejé, chao Halime, les dejé la asistencia para que por favor entonces nos colaboren con ella y ahora sí, bye bye. Muchas gracias para todos. Gracias. 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 Gracias.